La meta que había proyectado el sector minero en exportaciones para el 2023 podría ser alcanzada a finales del 2021, explican dirigentes del sector. Nosotros, como te mencionaba, las inversiones que son consistentes, más de 100 millones de dólares por año, eso ha significado que nosotros la expectativa de alcanzar las 500 mil onzas, posiblemente este año estemos cercanas a las 490 mil onzas y 860 mil millones de exportación. Hay tres factores que principalmente sostienen este crecimiento. Nosotros los tenemos identificados de la siguiente forma. Uno, el tema del precio internacional. El precio al día de hoy está en 1.777 por onza. Ese ha sido un comportamiento que ha ayudado muchísimo. El precio ha sido ayudado por la incertidumbre de la economía global y eso ha tenido una incidencia en el valor exportado. El segundo componente tiene que ver con lo más importante del sector, que tiene que ver con la consistencia de sus inversiones. A la fecha se han invertido más de 75 millones de dólares en los diferentes distritos mineros. Esto tiene que ver con las inversiones que está haciendo Jemco, Calibre, Plantelos Ángeles, Maco y Cóndor en los diferentes distritos mineros. Eso tiene que ver con que el sector está poniendo el dinero para poder generar mayor productividad. Pero no todos los recursos quedan en manos de privados, puesto que también se ejecutan acciones de desarrollo social en las comunidades, expone Murillo. Hay dos cosas. Primero es que de cada dólar exportado, 70 centavos se dispersan o se distribuyen en diferentes insumos y servicios a los diferentes sectores. Esto podemos decir es compra de combustible, energía, repuesto, equipo. Podemos hablar de servicios financieros, legales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que de cada dólar, 70 centavos se distribuyen y eso contribuye a la dispersión de la economía y al sostenimiento de la economía, tanto comunitaria como nacional. Eso uno. Y segundo, nosotros tenemos un programa que tiene que ver con minería responsable, sostenible y comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos trabajando con el desarrollo de talento local, estamos trabajando en el desarrollo de programas de conservación de agua y de reforestación. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, se traduce en empleo, por ejemplo. Nosotros tenemos más de 14.500 empleos generados, tanto directos e indirectos, lo que contribuye a la economía, tanto de los municipios como de Nicaragua. O sea, generamos esos 14.000 empleos que son una piedra angular dentro del sector minero. Marcos Medina, Noticias 12.